Este viernes, 26 de julio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, visitó las nuevas dependencias de la PDI Los Andes. Un nuevo, amplio y cómodo cuartel a meses de su inauguración. Dado la crisis de confianza de las instituciones, de todo PDI, etc. ¿Cuál sería su mensaje para estas nuevas generaciones? Para que sigan luchando contra el crimen organizado, contra la corrupción, sobre todo, y la delincuencia. Bueno, yo creo que estamos en el final de un periodo que ha sido muy convulsionado y que ha llevado a revalorizar muy significativamente el rol de la policía como garante de algo que es muy esencial, muy básico de las personas que es el tema de la seguridad, de la integridad física, económica, para poder desarrollar su vida, su trabajo. Pero para eso, por supuesto que el Estado tiene que entregarle a la policía la infraestructura, el equipamiento necesario para que puedan hacer con su labor. Así que eso es lo que estamos viendo acá en el avance de este corte. Este es uno de los pocos cuarteles con tanta tecnología, porque ya vimos que tiene un gran auditorio también. Eso no, todos los PDI, digamos, a nivel nacional pueden contar con un espacio así. Claro, y que es un espacio que además lo vincula a la comunidad, ¿cierto? Porque es un auditorio que también va a poder ser usado por la comunidad para actividades culturales, educativas, etc. Así que yo creo que es muy importante ver esa cercanía con la asomía, con la gente, que se expresa no solo en la función policial, sino que también en poder aprovechar su infraestructura. Además, el ministro Marcel se refirió a las inversiones y futuro del puerto terrestre. Es evidente que hay situaciones en términos de la capacidad, dado el crecimiento que ha ido teniendo el movimiento de carga. Ese movimiento de carga va a seguir creciendo, porque en la medida que la economía se va expandiendo, también, por supuesto, el flujo de comercio también crece. Y por esa razón se están estudiando las alternativas para expandir esa capacidad en plazos breves, independientemente de lo que sea la renovación de la concesión que viene más adelante. Pero no podemos estar esperando a que eso ocurra, porque las necesidades son más inmediatas. Y por eso se está trabajando en soluciones que puedan operar en plazos más breves. Lo que involucra son modificaciones en el contrato de concesión. Y por lo tanto no involucra un desembolso directo del Estado. Sí, por supuesto, toda concesión tiene un costo fiscal, pero no es algo que esté dependiendo de disponibilidades inmediatas de recursos. Sino que más bien, cómo hacer una modificación del contrato que sea adecuada, consistente, transparente. Muy contento de ver esta estructura que va a dignificar el trabajo de la policía para ayudar en todo lo que es la personalidad que está poniendo. El calabozo. Ya, acá está la sala de reconocimiento. Los calabozos están allá, son más chiquititos, son varios. Y tienen calabozos infantiles. Nunca tiene sentido entrar un calabozo infantil. No son tan bonitos. Es una premisa de vida. Y hacia allá hay zonas de tamarines. Hay una sala de entrenamiento que también es bien comprometida. Y esto tenemos una obra con un 96% de avance. 96% de avance, con una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos en obras civiles. Más un reajuste de 1.600 millones de pesos. Y el 100% de la clínica se saca para ir. Gracias. Miren acá, miren acá. Eso. Gracias. Es el acceso principal. Es el acceso de la sala de informaciones, sala de guardia. El gobierno regional, que fue, inicialmente era menor el aporte de la PDI, con las modificaciones, aumentó a ese 25%. Y también, porque somos una ciudad fronteriza, tenemos una perspectiva con bastante complejidad, fronteriza y con muchas fronteras irregular también. Así que, por supuesto que es necesario tener con las capacidades que tiene el E. Muy poco queda entonces para que la PDI de los Andes se cambie de O'Higgins a Hermanos Clark. Un recinto a todo trapo. Saludos, felicitaciones con Tanza, para Amplar Radio.